Hola y muy buenas tardes amigos de YouTube En esta ocasión quiero enseñarles los auriculares de Sony MDR-1RNC de la gama prestigio de Sony Quiero enseñarles como son Como ven tiene una caja rígida Vienen en ello Abrimos la caja Nos encontramos con lo típico Manual de usuario Documento por dentro, interior Y lo importante Que son los auriculares que se encuentran En este bonito estuche de cuero De Sony Aquí lo tenéis Son los auriculares de la gama prestigio promedio de Sony El cable Que tiene 1.2 metros Que viene chapado en oro Y fojado en aluminio también Anti-enredos por cierto Los auriculares Como lo veis Son estos Vienen en cuero y en aluminio Y la parte La parte de los cascos Son como una especie de aluminio Con silicona también Mezclado Las almohadillas Son de 50 milímetros Antipresión Vale Lo que podemos ver Son antipresión Pesan 330 gramos La verdad que Tienen una frecuencia de 5 gigaherzios Y 24 kiloherzios Se escuchan bastante bien Son profesionales Vale Podemos ver aquí Os voy a enseñar Lo que es el botón de reducción de ruido Que se activa aquí Tiene un botoncito También aquí tiene el cargador Con entrada micro USB Para cargarlo Dura unas 22 horas Activas Tiene dos sensores duales Anti-ruido Que son este de aquí Y el otro de aquí Son la verdad bastante bonitos Y como digo O sea Lo utilizan Personas Artistas Personas de bastante De bastante importancia En el mundo de la música Son excelentes La verdad que La reducción de ruido Más que nada Es para aquellas personas Que a lo mejor Están Viajando en el tren Hay mucho ruido Pues lo activas Y automáticamente Absorbe el ruido Y puedes escuchar tu música Con total tranquilidad Vale Entonces En la tienda oficial De Sony Están rondando Los 400 euros Es el precio De estos auriculares Y nada Cualquier tipo de pregunta O lo que queráis saber Sobre ellos Los he probado ya Y son bastante Suena bastante bien La verdad que No tienen nada Que envidiar A nada A ningunos auriculares Son espléndidos A mi me encantan Y como digo Que cualquier pregunta O lo que sea Que queráis saber Sobre ellos Pues Me escribí Un comentario Agradecería mucho Su Agradezco mucho Su atención Y nada Conmigo será Hasta otra Muchísimas gracias Agradezco mucho Agradezco mucho Gracias por ver el video.